buenos días amigos de youtube quiero mostrarles esta curiosidad esto es lo que yo le llamo el efecto de la palanganita ya que la naturaleza es sabia la flor bota los pétalos de arriba y sin embargo el pétalo de abajo se queda acopiando todo el poli hay el ovario de la flor de la flor no se ve eso está fresquecito porque está fresco fresco como ustedes pueden apreciar entonces esto me está pasando y está esperando esta esta forma y poderlo firmar hoy estamos 21 de noviembre del 2019 auto polinización la planta misma genera su mecanismo para polinizar como pueden apreciar espero que les guste esta curiosidad de la planta de bonábana esto me está sucediendo con mucha frecuencia esta auto polinización bueno mira aquí tienen otra que ya pasó por ese efecto ya éstas quedan para el año que viene ya estos estos arbolitos de verdad que están hechos por la mano divina de dios miren esto en los pétalos que cayeron miren los hay miren la florecita y además se escama para que puedan apreciar que eso está fresquecito el polen ahí está fresco 100% y ahí no hay duda que esa flor queda polinizada por la primera planta aquí tenemos aquí podemos apreciar otras flores bueno espero que les haya gustado este pequeño vídeo muy cortiquito apenas dos minutos muchas gracias si les gustó den dedito arriba y suscríbase muchas gracias a aquellas personas que tienen árbol de guanábanas les sugiero que lo alimenten bien es lo que necesita la planta para poder recoger una buena cosecha gracias hasta la próxima